Estás desorientado Y no sabes que te lo le hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podes La araña que salvaste te pico ¡Qué bachache! El hombre que ayudaste te hizo mal ¡Qué bachache! Y todo el carnaval Gritando pisotillo La mano fraternal que Dios le dio ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano Sangueras por dentro Todo es cuento, todo es mil En un corzo a contramano Un grupín trampió Jesús No te pierdes ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoro de ateras Hasta el riñón Se rieron de tu vida y hay no más Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíte en la rabia y sin la moral ¡Qué estupidez! Y todo en el total De la casa de vivir Ni el tiro del final te va a salir